De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Así es, ya vamos avanzando, avanzando en el día, en el mes y en este proceso maravilloso de crecimiento en este proceso de todos los días un poquitito mejor a lo mejor un día va a ser harto mejor el otro apenas ni se nota y en el otro vamos a estar desalucinados y decir hoy día no, igual que ayer no mejor es nada no, puede ser o a lo mejor una vez sí, ya está, yo retrocedí fue peor que ayer así es la vida pero es la confianza como veíamos el otro día en esas oraciones del Señor en esas oraciones, Señor, estoy desesperado yo trato de avanzar y quedo igual y encima retroceso, tanto que te he pedido que me saques esta rabia que tengo, esta impaciencia que tengo, esta desesperanza que tengo y ahí estoy igual metido no has hecho nada conmigo bueno, pregúntate también si tú has puesto los dos pececitos y los dos pancitos para que el Señor actúe o tú le dices de pura boca, Señor, cámbiame y qué es lo que haces tú tú te tratas de dominar tú te tratas de ir viendo de mejorar de controlarte o le dejas como un animalito actúas así a instinto nomás y cuando viene la impaciencia no te domina cuando viene la rabia no te domina la dejas que es suya y ahí el Señor te está poniendo situaciones para que tú puedas lograr mejorar veíamos la otra vez las dificultades cuántas veces el Señor permite la dificultad para que tú crezcas para que tú te des cuenta que te da rabia que te da ira que empiezas a tener malos deseos que pierdes las pacientes eso el Señor te lo pone para que tú vayas creciendo y una vez que tú ya crezcas ya no te pase el Señor dice ya vamos con otra cosita ese es un diálogo eso es lo que el Señor permite y eso es lo que tenemos y vamos a ver hoy día que nos dice el Señor en nuestro Salmo 74 Señor mi mente ábrela para que entre tu palabra pero para que llegue al corazón y dice recuerda Señor que el enemigo te insulta y un pueblo torpe blasfema contra ti recuerda tu alianza pues hasta el último rincón está lleno el país de violencia palabra de Dios palabra de Dios esto está escrito ¿cuántos? dos mil, cinco mil años atrás esto es del Antiguo Testamento ¿y qué es lo que está pasando hoy día hermano, hermano querido? el enemigo te insulta el pueblo torpe blasfema contra ti que hemos visto en nuestro país en el mundo entero y dice recuerda tu alianza pues hasta el último rincón está lleno el país de la violencia mírame al volvérselos a leer me llega porque yo siempre le he dicho cuando el Señor o la palabra dice el último rincón los últimos allá rincón yo imagino Chile porque estamos en el último rincón del mundo y aquí nos está diciendo pues hasta el último rincón está lleno el país de violencia por eso el Señor aquí dice recuerda tu alianza tenemos que orar Señor recuerda tu alianza recuerda estos pequeños restos que estamos orando que te estamos pidiendo que llegue a esos corazones de esas personas que están violentadas porque se han alejado de ti porque a lo mejor ni siquiera han oído hablar de ti han hablado han visto todo lo amugre que también tenemos lo ven pero no han visto lo bueno porque ni tú ni yo hemos sido capaces de traspasar a este Cristo vivo a este Cristo bueno amoroso misericordioso así que tenemos una tremenda tarea hermano hermano querido aquí con esta palabra de Dios y léelo en el Salmo 74 ya como dice en ese tiempo el país estaba así el país del Señor entonces nosotros estamos igual imitemos lo bueno salvemos ayudemos a esos que están caídos para que se levanten y muchas veces tenemos esas personas tienen máscara esa persona a lo mejor dentro de su interior no actuarían si no fuera porque hay algo que los dice y aquí en un retiro que hicimos dice las máscaras dice muchas veces cubrimos nuestra verdad con máscara o con un papel que interpretamos ¿por qué? porque no nos sentimos bien con lo que somos pero la experiencia del amor incondicional puede derribar gruesos muros arrancar nuestras máscaras revelarnos cuánto valemos a sus ojos danos una nueva libertad para ser nosotros mismos si tú y yo estamos llenos de máscara ¿qué máscara tenemos? ya de la de la soberbia del este a lo mejor porque humildemente necesito amor y todos esos violentos a lo mejor esa violencia están necesitando amor así que digámosle al Señor Señor ayúdame a sacar esas máscaras que no son tuyas y lléname de tu amor y de tu paz hay una luz delante de ti hay una luz que espera por ti hay una luz la luz la luz de Jesús que espera por ti que espera por ti te va a llenar de paz te va a inundar de amor es esa luz la luz de Jesús ya no habrá soledad tu vida va a cambiar es esa luz la luz la luz de Jesús hay una luz la luz delante de ti hay una luz que espera por ti hay una luz la luz de Jesús que espera por ti que espera por ti te va a llenar de paz te va a inundar de amor es esa luz la luz de Jesús ya no habrá soledad tu vida va a cambiar es esa luz la luz la luz la luz de Jesús la luz la luz la luz la luz la luz Gracias.